Buenas tardes a los asistentes a la convocatoria de este pleno previsto para las 7 de la tarde, el 30 de mayo de 2024. Y, visto la presencia o la ausencia, en este caso, de miembros de esta corporación, habría que ver si hay quórum suficiente para poder celebrar este pleno ordinario. Secretaria, ¿hay quórum suficiente para la celebración de este pleno ordinario? Buenas tardes. Voy a proceder a leer el artículo 90 del Real Decreto 2.568 del año 86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Como he mencionado, el artículo 90 en el apartado primero señala que para la válida constitución del pleno se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Segundo, si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, según lo dispuesto en el número anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora dos días después. Si tampoco entonces alcanzase el quórum necesario, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. No tenemos quórum porque el plenario lo forman trece concejales y el tercio sería cuatro con tres, es decir, que mínimo cinco concejales. Por lo tanto, no podemos celebrar el pleno ordinario. Pues dicho esto, levantamos la sesión de este pleno ordinario y queda convocado automáticamente para el sábado a la misma hora. Gracias por su asistencia.